que la que hay con ellos gracias por estar la vuelta en el mejor canal de Jacksonville el más cabrón pues encima claro que sí vamos a seguir con las reacciones de Karol G este es con Tiesto me encanta Tiesto duro Tiesto lo he escuchado desde que tengo uso de razones de la hike claro que sí yo tengo 33 años o ustedes hagan la matemática pero tan viejo es Tiesto full claro Provenza Remix vamos allá Provenza vamos a ver cómo suena esto Uruguay en la casa claro que sí voy a apagar mi micrófono para cantar ¿por qué? porque esto está bien cabrón me escucho como Agony todo el mundo todo el mundo todo el mundo todo el mundo y 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 full esto es para activadera esta es la canción de camino para el club para activarte bien hija de puta depende del día del club porque si es para club de perreo no eso no es el mundo perreo papi perreo si vamos para un club de tecno de música electrónica que se yo o para que sepan este ya no es verónica este es francesca siempre si no se dieron cuenta dj francesca toma toma se acabó hoy se bebe hoy se fuma y bebe y joder y joder y joder y y y y y y Si te gustaron las loqueras de Verónica Y los bailes del Cutie y del Sprinko Y del pasándose la plancha Poniéndose los lentes, maquillándose Pasos prohibidos Este pendiente que viene más por ahí Chequeamos